En el tiempo de esta pandemia en la que todavía estamos, y que cambió tantos humores, horarios y demás, fue muy... a mí me gustó mucho, en realidad, una parte porque pude volver a sentarme y tener otro tipo de horario que me permitió escribir, que aunque siempre lo hacía, pero por ejemplo... esta es la escritura del tema anterior que nunca lo pude terminar de pasar, es un bosquejo y sobre eso voy trabajando y me permitió que lo hago, me tomo mi tiempo a esto, que es un poco ya más completo, que si lo quiere tocar otro lo puede leer y va a ser igual que la versión que yo hago, así que me gustó mucho por eso, por volver a... y es otra forma también de pensar algo específico, cuando hay un boceto uno tiene otros márgenes de acción también, ¿no? pero esto es... yo ahora voy a tratar de tocar lo que está acá, que se llama Últimas líneas 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 porque se llama Últimas líneas Amén. 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 Amén.